Buena. Oye, pero la mega pinta. Qué bonito se ve. Ah, pero es un sándo en rutillo igual. Se ve mega cremosita. Creo que tiene un producto que no me gusta, pero eso es una vaga muy personal. Oye, probemos esta cuestión, pues esto es sake. Igual esta plaza era más bonita, sí. Igual podríamos hacer una política pública gracias a este programa que se impulsen las plazas postmetros. Que es más bonita. En la esquina antes estaba un icónico Errols. Ah sí, Juan, por favor comenten acá si es que les suena Errols. Yo no, tengo 32. No lo conocía. ¿Tú cuánto años tenés? 35. 35. Álvaro sí lo conoce. Es que de hecho hay personas, incluyéndome, que tiene todavía VHS del Errols que no han devuelto. Vamos a saber. Cachaste los carritos del líder, ¿no? Que los fueron a buscar a los edificios. Te juro, un vecino soplón llegó y dijo, oye, acá hay 24 carros de ese. Y ahora está forrado en mercaderías, es como muy evidente que él fue. Un casque, un casque. Tiene lleno de bebida afuera, es como que la gente cacha. Este local es muy choro. De hecho, yo lo he probado pero solo en delivery mientras estaba en pandemia. Se llama De Calle. Y bueno, tiene varias gracias en verdad. Pero una de las grandes gracias es que el chef y creador es el Ben Hanaste. En algún momento, creo que en 2018, salió elegido como mejor chef del año. Sí, chef revelación. Y tenía un restaurant bien engrupido en Vitacura que se llamaba De Patio. Y esta es como la continuación, pero el De Patio era como... Y esta es como la versión callejera, barata, rápida, porciones chicas para poder compartir y probar de todo. Yo lo probé en delivery y probé un sándwich de pollo frito exquisito. Probé estas cosas que el edamame, que son como los porotos verdes por así decirlo. ¿Ya? No, no. Este es fake Asian, porque en el fondo es comida asiática. Tiene hartos platos medio japonés, medio coreanos, medio chinos. Pero con, no sé si toques chilenos, pero adaptados a los gustos locales. Me va a llevar salir buena. Ese es como el de Egipto, ¿no? El gato egipcio. En verdad es de un concierto de Aerosmith, no me importa. ¿Cómo? El de un concierto de Aerosmith. Ah, también. Ah, pero es que mira, mira, mira. Ponte acá, ponte acá. Egipto Aerosmith. Aerosmith. Egipto Aerosmith. Voy a decir como si me siento para que sea como... Al fin sacarse la mascarilla. Mira, mira lo que nos traje. ¡Oh! ¡Oh! ¿Un tecito? Supremo. Preguntamos si tenían algo para tomar que sea asiático y nos trajeron... Saki. Saki. Nosotros somos un programa súper... Poco periodístico, ya. Nosotros no investigamos antes de Dennis Paganat. Y no vamos a wikipedia. Creo... Porque en común probarte estaba... No me gustaba mucho el mito. Pero esto es un licor de arroz. Creo. Oye, ya probemos esta cuestión. Esto es sake. ¿Cuánto tomará? Un poquitito, no? No, no. Es decir... Yo creo que hay que servir la nasa, ¿no? No. Me echan un poquito. ¿Tú queriste a ver? Sí. ¿Se toma antes o después de la comida? ¿O durante? Claro. ¡Oh! Hay tantas posibilidades. Pregunta de inculto. ¿Hay alguna forma de tomarse antes de la comida, durante, después hay que lavarse las manos? ¿Hay algún ritual? Es una cosa que siempre dicen que se tiene que tomar tibio. Eso no es verdad. ¿Tibio? No. Yo lo tomo siempre frío y es brutal. Siempre es más rico. Yo dije que era un licor de arroz, pero no estoy tan seguro. Es el vino de arroz. ¿Vino de arroz? Vino de arroz. En el fondo lo que es, es un fermentado. Capaz. No me de chorín mucho porque está regalzado. El tibio no es de verdad. Para. Entonces esto tiene como 12 grados porque si es un vino o... 15 grados. Oye. A ver si lo frío lo hace. Ah, pero bueno. Yo pensé, nada que ver el sabor. Es muy suave. El QR. Esta es tu pega. Voy a ir cuando los perros. ¿Recordáis? Bueno. Primera evaluación. El código QR debiese estar presente en cada mesa. Bueno, no funciona. Estoy seguro que tu cámara es buena. No, viejo. No, pero tu cámara tiene sí o sí algo raro. No, el plástico es muy intenso, hijo. Si por eso fracasó el QR en Chile en los 2010. Cuando yo trabajaba en una agencia de publicidad. Ay, murió hace 11 años. Pero no te acuerdas que al principio todas las campañas tienen un código QR. No lo escaneaba nadie. Y ahora gracias al COVID empezó como la revolución. Y a que los celulares lo introdujeron a sus cámaras. Sin aplicación. Pero Álvaro tiene un celular de él. Yo vine por una hamburguesa en específico. Te lo voy a comentar ahora. Pero me dan ganas de pedir todo. Y lo digo, muy en serio. Cache esto. Choclo Balls. Bolitas de choclo en tempura con mayo y cítrica. Suena a mi plato preferido. A ver. Yo voy a interrumpir un poquito. Para empezar. ¿Cómo se llama eso? Se llama sunomono de espárragos. Sunomono. Esto es cerebro de mono. Yo pensé que iba a traer un sandwichito. Nos trae una ensalada. Una ensalada. Sí. Le decimos que el programa es otra cosa, ¿no? Indignate. No, muchas gracias. Muchas gracias. No, te estamos pelando. Umami bomb. ¿Cache de umami o no, Alfred? El sabor. Sí. Es el quinto sabor. No, no soné muy convencido, pero sí, sí. El umami. El sabor. Hemos hablado en la University. Sí. Es que no sabía cuál número era. Tenemos dulce, amargo, cítrico, salado. Y el quinto, umami. Que en japonés significa delicioso. Y acá tienen la bomba de umami. Mami bomb, que es una hamburguesa del quinto sabor. Ya. Carne de vacuno. Tare de tomate asado, que vamos a preguntar porque no tengo idea que es eso. Sofrito de shiitake y katsuobushi. El shiitake es un hongo, entonces tiene umami. Y el katsuobushi es como unos hojuelas de pescado deshidratado y ahumado. Ya, como atún. Yo estoy asumiendo que todo lo que estás diciendo está bien pronunciado porque yo no he oído. Katsuobushi, sí. Pero hay katsuobushi. De hecho, el hongo Miyagi también le ponen katsuobushi arriba. Tiene cheddar, mayo de miso blanco y tocino. El miso blanco es como un fermentado de poroto de soya. También se usa mucho en el caldo de los ramnitos. Son dashi. Buena. Uy, pero la mega pinta. Uy, qué bonito se ve. Ah, pero ve un sando en ruptillo igual. Miren. Esa es la pastilla, el tare supongo. Pancito bien tostado. Oye, me dijiste que el pan lo hacen acá. Claro, es una receta propia y lo mandan a hacer una panadería. No sé cuál es el espacio donde este es que le voy a hacer pan en un mismo local. Cachamos, está desbordando de ingredientes. Juan se ve. Una mega cremosita. Pues mira eso, por favor mira eso. Me gusta harto, que no es la típica hamburguesa. Porque igual, como que siento que en Chile cada vez es un poquito más difícil innovar en hamburguesa. Todavía se puede. ¿Estás hablando de la pati en sí o estás hablando del sándwich? El sándwich completo. Como que los sabores uno siempre ve las mismas combinaciones. Acá tiene una gustón que nunca hay problema tuya. No se ve tan bestial de Microsoft. No, me la juego por 130, 150 grados máximo. Me siento harto champión, harto champión. El pan, yo creo que no destaca. No es como huevo a cogerla con el pan. Aparte que el de Beastie Boucher estaba tremendo. No sé como que un pan que resaltaba. Acá creo que un pan que le está dejando el protagonismo al relleno. Pero eso es muy bueno. Ah. En general en las hamburguesas uno siempre se siente mucho salado. Por el queso azul, por el queso cheddar, por la carne misma, no sé qué. De repente se sentís cítrico por los femenillos o por los encurtidos que se usan. Tienes cremosidad, no sé qué. Pero acá tenéis sabores que no son tan típicos. Por ejemplo, hay un sabor amargo que suena mal porque el amargo tiene como mala fama. Pero el chocolate amargo es quesito. Hay miles de cosas amargas que sólo voy a llegar. Curiosamente supieron introducir un toquecito amargo en la raja. Como decir, siento el amargo y es un filete. Yo creo que viene del miso. Pero está súper bien trabajada la burguer. Súper bien trabajada. Yo le hubiera puesto un encurtido. Creo que me saltó un cítrico que me cacheté. O sea, como que te pierde las papilas con esta tía. En contraste un poco con esto. Pero bueno está. El elemento disonante. Claro. Pero está filete. Me gustó mucho. Y por sobre todo que es una hamburguesa muy distinta. Yo creo que es el tare. Esa como sofrito, pasta de tomate con champiñón. Tiene una costra mucho más crocante. Que también lo encuentro bueno. Es una forma distinta de... Es como una cascalita. Sí. Como que tenéis que pegarle el mordisco. Porque no es como que se desgrana de una. Es que crunch. Y de ahí, fa. El amargor es muy piola. Muy, muy piola. Pero lo sentí, ¿cierto? Está bueno. O sea, en este caso es algo bueno. Sería muy chanchón. Pero en verdad uno lo come. Y es como liguenito a la larga. No es pesado. No te quedas ahí como... No quedas como... Faticado. Ni nada. Este es famoso sando. Que sando en japonés significa sándwich. Y allá igual que acá. Son muy buenos para el desayuno. Para un sándwichito en pan de miga. Y ahí... La combinación más famosa es la... De pasta de huevo con mayonesa. ¿Ya? Que lo bonito es que Anthony Bourdain. Que uno de los mejores chefs de la historia. En paz descanse. Y gran comunicador. Tienen miles de programas viajando por el mundo. Y probando cosas raras. Él dijo que cuando uno vaya a Japón. Lo primero que hay que probar. Son los sándwiches de pasta de huevo. De los minimarket. Y cuando yo fui con Lakata. Fuemos 14 días a Japón. Nos comíamos 22 de esos. 22. Tiene algo mágico. El pancito. Ultra, ultra suave. Cremoso. Sabroso. El relleno. Te juro que... Muy en serio. Siempre he querido desarrollar ese producto acá en Chile. Mira. Bonita costra por fuera. Wow. Hasta el borde del pancito está bonito. En cuanto. Sí. Al ataque. Vaya, vaya. Suavecito. Ojo. Muy cremoso. Me encanta la innovación. Que no solo es pasta de huevo. Sino que tiene este huevo. Mollet. Mollet. De hecho me lo voy a comer de una. Este pancito la rompe. Está muy bueno el pancito. Me faltó un poco de sal. Ya. Me falté un poco de sal. Y pedimos el otro sándwich, ¿no? De pollo, ¿no? Sí. Yapo. Qué bonito. Qué bonito. Acá cheque el apanado es distinto al de Chicken Lobby. Este. Voy a decir una estupidez, pero. Parece como apanado en Cheetos. Y el estilo de apanado se parece un poquito al del tempura. Pero más grueso. Ve inculante. Uy. Creo que tiene un producto que no me gusta. Pero eso es una baba muy personal. Sí. Y tiene anís. Bueno. Es lo único que yo no como en el mundo. Lo único. ¿Y rosa? Anís. Ah. Está bien rico. Tiene notas dulzonas. Tiene un mini toque picantito, pero muy controlado. Un picante comercial. Que onda. Que todo el mundo puede comer. Es bien crocante. Es bien crocante, bien jugoso. Me encanta hacer como aceitito. El pan está bien dorado. Por manera el sándwich número uno como. Mega bravo. Mega bravo. Como crocante. No sé. Una cachetada de anís. Que en general pasa porque el anís es muy fuerte. Muy invasivo. ¿Está ocupado en el pollo mismo? ¿Para qué se usa? El pollo en el pollo. Yo creo que está marinado en eso. O el batido. El apanado. Puede tener un poquito de anís. Creo que es el mejor piro del mundo. O sea, me atrevo a recomendarlo. Aun cuando tiene anís y no me gusta. Porque me atrevo como a extrapolar eso. Ahora, quiero que le pedí un mordisco tú. Para ver con cuál nos quedamos. No sé qué recomendar uno. Yo ya sé. Es súper dulce el sándwich en general. Es dulcito. Y claro, el picor que sentís que es casi como lo que te deja una pimienta. Nada muy fuerte. Como que sentís que hay un picorcito, pero es imposible que te moleste. No pica. Tiene sabor a picante. ¿Cuál es tu clasificación entre el sando de huevo, la umami bomb o este fried chicken? Yo lo tengo claro igual. Yo me quedaría con el de pollo primero. Ah, sí, bueno. Sí. Justamente que es como medio fresquito, no es pesado, es crocantito. Saberoso. Que no tiene... Tiene sabores fuertes, pero que no te incómodan los producciones bien fuertes. Es como rico el post gusto. Está muy balanceado. O sea, yo diría que es un sándwich muy bien balanceado. Muy. Exactamente. Esa es la palabra. O sea, tú te caes con pollo, sando y burger. No. Pollo... Claro. Pollo, la burger de umami y después al final la sando. Estamos parecidos. Pero yo pienso que es umami, pollo y sando. Bueno, Felipe, ya tenemos tu opinión bien clara sobre tres de estos productos. Estoy lleno. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Ya. Y contarle a la gente que yo delante le pregunté a Felipe. Felipe, la primera vez que comiste betarraca y fuiste a ese pipí. ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¿Y quién me respondió Felipe? Cuéntame, por favor. Ahora, no sé por qué llegamos a esa pregunta. No, a propósito del espárrago. Ah, ya. Y cuando vaya al baño está el espárrago. Sí, po. O sea, no es recomendable comer espárrago antes de una cita ni nada. Pero luego era pipí y digo. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Una vez, estaba llegando al colegio, no sé qué, había comido betarraca, bla, bla, bla. Ponte yo al baño, pipí rojo. Y me asusté porque me había llegado un pelotazo aquí en las partes íntimas. ¡Ah! No me encontró el pelotazo ese día. Habían razón. En el recreo. Entonces dije, ¡concha tu madre! Me rompí... Algo. El órgano, el rector masculino. ¿Cómo se puede decir sin que no? Si digo pene, YouTube me lo... No, me rasgué la gónada, no sé. La gónada, claro, el glande, no sé. Bueno, y le digo a mi mamá, pues bueno. Una gón, me digo un pelotazo, no sé qué, vamos a la clínica. Y voy a la clínica. ¡Ah! Y viene al doctor, me hace el test de pipí, bueno. Y me dice, oye, ¿comiste betarraca? Y de vergüenza, porque cuando me lo dijo, dije, obvio que es esto. Dije, no, no he comido betarraca. Es que era como admitir la derrota, el sexto osador. Admitir la derrota. Ah, bueno, no tienen nada. Internado, dos meses.